Que buen entrenamiento, me encanta venir aca Entrenar de verdad, boludo En serio, quiero que hagamos patas juntos Si, vamos a... Tranquilo, a cada uno con su intensidad Pero quiero que entremos en ese mambo ¿Entendés? En las piernas es otro mundo Y yo quería solo entrenar el gordo Entrenamos los tres, ya entreno la mañana O entrás en otro circulo, con las dos con la sangre caliente Si, hasta bueno entrenar con gente como usted, porque ustedes entrenan de verdad Yo a veces cuando entreno con un amigo Entreno intenso, pero no con esta intensidad Es muy difícil encontrar gente Que te haga llegar a este punto Yo cuando arranque En 2020, cuando terminé la pandemia Entrené con un amigo, que es Juanpi Le mando un saludo, la gente lo habrá visto Entrenábamos así En 10 meses me puse enorme Lo difícil es... Juanpi también y Juanpi me dijo Así me lo dijo, textualmente A mi no quiero entrenar más con vos, me dice Porque yo antes venía para entrenar Para estar bien Y ahora no puedo más, no te van a dividir Bueno tío, vos podés entrenar un tiempo Lo difícil es sostenerlo Mucho tiempo Si, me envió a Juanpi y pensé lo que hizo Juanpi nos hizo entrenar más con mi, imaginate Y ahí perdí a mi compañero con el que me ha entrenado Y perdí el ritmo Como nos trae a Juanpi, pero lo vamos a traer Dale Juanpi, volvé Lo vamos a traer a Juanpi Los que son old en el canal Saben quién es Juanpi ¿Se acuerdan de Juanpi? El peladito chaval que estaba re... Estaba re clavado Ahora está de novio Ese chabón es un nazi ¿Se acuerdan de Juanpi? ¿Se acuerdan de Juanpi?